Bueno, una gran carga. Y otra vez, otra vez, el paraguayo Mendoza. El goleador de Newells iba a poner el único tanto de este partido. El viernes 10 de abril jugaba frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores y luego el domingo 12 de abril iba a enfrentar a Ferro por el campeonato clausura. Le iba a ganar con el gol del paraguayo Mendoza después de ese centro del Yaya Rossi y Dios se traía otro triunfo.